Привет, my friends. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de New World. De hoy, gente, tenemos actualizado. Está todo el mundo spammeando en el chat, todo el mundo quiere conseguir los nuevos artefactos que han metido al juego y quieren jugar la nueva raid que hay en el juegardo, en la nueva actualización. Vamos a ver un poco mis primeras impresiones en esta actualización, a ver si merece la pena seguir jugando. O podemos seguir jugando otros jueguitos, ¿vale? Mientras. Vamos a poner aquí la nota de parche, gente. Esto es el paint. Y aquí está la nota del parche. Vamos a leer un poco lo que han hecho. Vamos a ver un poco por encima. Y bueno, lo que decía, han metido una raid nueva, ¿no? De 10 personas. Pues eso, la arena, si antes sabía que había una arena que había que matar no sé cuántos bichos y luego un boss. Pues ahora lo han cambiado y ahora es una Winter Rune Forge. Ahora lo han hecho de hielo, ¿no? La probaremos en este vídeo, ¿vale? Vamos a ver si van a jugar una raid. Luego han metido nuevos artefactos. Uno de ellos es un destral que hace que los debuffos duren 25% más en ambas armas. Hace 2 más de daño con 5 stacks, ¿vale? Por debuffo. Veremos qué build se puede hacer con eso. De momento se me ocurre, pues, lo típico de lanza... lanza hacha y... Incluso puede ir bien para la... A lo mejor para el arco, ya veremos. Ha metido luego la lanza, esta yo creo que es la que más quiere la gente, que es una lanza que al meter ataques pesados, mete un sangrado de 20% de daño de arma durante 5 segundos. Esta arma puede ser buena, yo creo que todo el mundo va a usar así, con el espadón, ¿vale? Seguramente la van a usar mucho con el espadón y armadura media. Porque el espadón todo el rato está metiendo pesados y también con el martillo, ¿no? Entonces puede ser una buena arma para martillo y espadón, ¿vale? Y solo funciona con arma de melee. Antes funcionaba en el PTR, funcionaba con el arco, luego lo cambiaron y solo melee, ¿vale? Ha metido un hacha, que esta vimos en su momento, que era de PvE. Voy a ver si han cambiado algo, pero parece que no. Bueno, los ataques sucesivos ganan 3 de movilidad durante 3 segundos, cuando atacas. Y funcionan ambas armas. Se estaquea 10 veces, es decir, un 30% de velocidad, que está bastante bien. Se estaquean ambas armas, ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Se me acaba de correr una build. La build que he jugado yo al principio del juego. Hacha destral. El destral de por sí ya tiene muchísima velocidad. Uh, eso puede ser una build. Hostia, la build Sonic. Hacha destral. Esto me lo voy a farmear. Me voy a farmear y encima ya tengo el destral para correr. El destral bueno para correr. Y lo único es lo del win-win, que es para usar con el win-win, con el tornado ese que nadie usa. Que ahora puede girar más y tal. Pero bueno, se puede probar algo, ¿eh? Os voy a traer una build con eso. Cuando se acabamos el hacha. Eh, y luego cinco armaduras nuevas. Las armaduras no me interesan para nada. Las armas sí me interesan. Las armaduras no, pero bueno, las vamos a ver. Eh... Una medium chest war, una armadura media. Una pechera media, que esto será para jugar ligera. Que el empower, el empoderamiento, dura... Se va instantáneamente. Pero hace 20% de daño. No sé cuánto es instantáneamente, un segundo, dos, cuánto. Pero 20% más de daño. Puede estar bien, pero... Pierdes el combo del peso pluma, de como un trazo de armadura. Yo prefiero tener más armadura que de más daño, ¿no? Para un arco puede ir bien. O para un mosquete. Para un mosquete puede estar bien. Pues posiblemente, pero no sé. Yo no sacrifico... Tanta defensa para un poquito más de daño. No sé. Guantes pesados. Cuando te hacen daño, incrementas el daño en el siguiente ataque por 3. Máximo de stacks, 10. Es decir, 30% más de daño. Cuando te pegan. Esto es para un tank. Esto puede ir bien para un tío que vaya con espadón. A pesada. A pesada o... A media, ¿no? Y por eso. Que le pegan mucho. Y sea capaz de stackear 10 veces. Que le pegan 10 golpes y stackear unos 100 de 30. Pues esto. El Heavy Grow. Junto el Venom. Y un hacha con golpes agudos. Puede pegar buenas toñas. Puede ser buen combo. Este Infundation. Cuando no estás en armadura pesada. Es decir, media o ligera. Bueno, media o ligera no. Media. Porque a ligera no vas a poder ir con patrones pesados. Es decir, solo para armadura media. Ganas 20% más de esa luz. Vale. Puede estar bien. No sé para qué tipo de build, pero puede estar bien. Para un tanque medio, imagino, ¿no? Para un tanque con el... No. No sé. Un poco raro. Esto hace 25% más de daño. Son unos zapatos ligeros. Incrementa 25% el crítico. La probabilidad de crítico. As long as you have hit the dragon within 20 segundos. Es decir, cuando tú pegas a un enemigo. Y en 20 segundos tienes 25% más de probabilidades de crítico. Y 15% de daño. Está bastante bien. Va a meter muchos críticos. Bueno. Puede ser útil, pero... Lo que digo. No sacrifico yo el peso pluma de momento. Yo creo que va bastante mejor. El fénix. Este parece que me han tocado. Me han tocado. Esto es lo que hace... El fénix es un amuleto. Que hace como la... La pérdida del destral. De hacerte invencible, ¿no? Cuando recibes daño letal. Evitas la muerte. Como el destral. ¿Vale? Y regeneras el 100% de tu salud máxima. Es decir, a poquitos. Imagino. ¿No? Y regen. Y regen. 100%. Y margen. Que ganas... No entiendo muy bien. Si es que ganas toda tu salud. Que se estaría chetadísimo. O... Lo regeneras. Poco a poco. No entiendo muy bien. No me confront with venganza. Reducen. Helling. Well, lo siento. Antaque a... Que te cura. Entiendo que es como el destral. Pero no sé si más bufado. O menos. Y no sé si se... Si usar esto y luego el destral. ¿Cómo funcionará eso? Lo de que... Las dos cosas... El Arma y el Amorito tengan también lo de inmortal. ¿Cómo funcionará? Habrá que verlo Esto puede estar bastante Yo creo Yo creo que esto va a ser Lo más roto de todo Esto El amuleto Y el Venom Yo creo que va a ser Lo más buscado Y lo más roto Ahora Esto va a ser interesante Gente Esto vio un poquito Vio un poquito Lo que hicieron Y os voy a dar Mis primeras impresiones De lo que han cambiado aquí Han mejorado Las animaciones de combate Sé que el palo de fuego Han cambiado la animación Del palo de fuego En teoría Gráficamente Ha cambiado también Según leí Pero lo veo bastante igual Ahora vemos de rendimiento Porque de rendimiento Creo que a lo mejor Va un poquito mejor No lo sé Vamos a ver Porque le cambiaron Cambiaron algo Del motográfico A buena movida Y por eso también Han cambiado las Las animaciones Le han cambiado Por el tema Del performance De que funciona bien En guerras En Opus Ross En un sistema Es más fácil Hacer ajuste de combate Ah Va a ser más fácil Hacer ajuste de combate En el futuro Vale Como que el armcho Para que Para que haya menos Y puedan ellos Mejorar las animaciones En el futuro Ha metido monturas Vale En OPR No sé cómo será Eso no lo he probado todavía Y la main story Questline Revision complete Ya han terminado Ya la main story Está completa A 100% Imagino Ahora es el momento Perfecto Para empezar Un personaje Ya han terminado Con lo de la Misión La quest principal Sinceramente Yo me he leído ya Al máximo Tres personajes Tres personajes Este otro Y luego otro Hace poco La verdad es que no merece la pena Así lo digo No merece la pena Poderse a jugar a la campaña No cambia nada Sigue siendo el mismo Ir para un lado Hacer las misiones Spamear Para otro Y ya está Es una mierda Pero bueno Me he metido unas cuantas cinemáticas Y poco Lo más interesante Pero va No merece la pena Hacer su personaje nuevo Si no había jugado Pues sí Pero si no Bueno Aquí estoy leyendo cosas Aime Assist A ver Active Control Support Ha metido el control De Podéis jugar con mando Lo probamos Tengo mando a mano Lo vamos a probar Vamos a probar el mando Hostias Ojito Ha metido a Aime Assist Con De disparar Es decir arco Y solo Encontrador Y en PvE En PvP Lo van a revaluar Para un futuro Para PvP No pondría Sí lo pondría Para el arco De verdad sí lo pondría Para la gente Que tenga Juega con mando Sí pondría un poquito Aime Assist Pero No muy cheto No que tú Cuando apuntes Fija el objetivo Porque eso es Para mí es un montorazo Sobre todo con el mosquete Sino que tú apuntes Y cuando estás Apuntando cerca Del objetivo Se ralentiza un poquito La mira Esa Apunta Assist Si está bien Pero ese Como en Red De Redemption En GTA Que tú apuntas Y fija el objetivo Ese es una mierda Ese está cheto Ese es como usar Hacks Traje friction Reduce Lo que estoy diciendo Reduce el reticle speed When hovering A varic target Reduce la velocidad Justo lo que estoy diciendo Hicieron Vale Pues eso Traje físico Es a lo que me refiero yo Justo lo ponía aquí abajo Lo que estoy explicando Justo lo ponía abajo Entonces no hace falta más No hace falta Hay más Assist Ya está Con esto ya podrían jugar Ya podrían jugar arco Es lo único que necesitan Pues bloquea la La cámara El enemigo Y en prueba de pelo Van a revaluar No, no, no No revaluéis tanto No revaluéis No Eso de No, no Fijaros en lo que tiene una polla No, no Eso está roto Vale Free form movement Esto ya estaba Antes de la actualización Había un bugazo No lo quise traer al canal Vale Porque sé que todo el mundo Lo iba a usar Y no sé si lo podían banear O algo No lo quise traer Pero se podía hacer esto Del free form movement Este es el movimiento libre Se podía hacer antes De la actualización Y había un bug Que tú cuando te agachabas Y Estabas agachado Mantenías pulsado El andar Y hacías un giro Y tenía super velocidad Por eso no quise traer El El vídeo explicando Como funcionaba Porque estaba cheto Vale Estaba cheto eso Pero bueno Ahora sí se puede poner Todo el mundo Eh Tú puedes Puedes elegir Si al atacar Atacas hacia adelante O puedes también atacar En 360 grados Es decir Para atrás Para los lados Para todo lo que quieras Eh Yo lo pondré en normal Vamos a probar todo Pero Tal Nor Eh Un menú radial Para emotes Camping Eso pues está guapo Vamos a verlo New shift Vale Aún mete cositas No sé si son panas Son las skins Las skins No te mala pinta Vamos a ver Eh Cosas de cocina Que no me interesan Y vamos al juego Gente Vamos Vamos Primera cosa que voy a enseñar Lo del 360 Mira Esto ya estaba antes Vale Me he dado cuenta Que lo que estaba diciendo Antes de la velocidad Lo han arreglado Antiguamente tú ibas así Hasta chaga chau Y así vas Así vas normal Pues tú andabas Y si ya recogo Y Y ruedo Tenía super velocidad Ahora Se levanta el personaje Lo han arreglado Por eso yo creo que han atrasado La actualización Porque querían arreglar eso Antes hacía así Y el personaje iba Super rápido hacia delante Vale No sé si llegué a subir algún vídeo Haciéndolo Pero tengo grabado Por si lo queréis ver Si os interesa Era un bugazo Que estaba antes Ya lo han arreglado Ahora Mi personaje Vale Ataca normal Ataca normal Voy a ver las opciones Vale Vamos a verlo todo Gente La cámara La cámara se mueve Menos a saltar Interesante Movimiento libre Lo desactivo Si lo desactivo Es como antiguamente Esto es una mierda Gente Esto ya Olvidaros Esto es una mierda Vale Ahora todo el mundo Ajustes Y movimiento libre Sí Obligatorio Gente Obligatorio Con esto esquivas De la hostia Te disparan con el arco Uy la han reducido La han reducido Ya no te Tiene como Más fricción Ya no estaba fácil esquivar Uy la han tocado La han tocado La han tocado Ahora es igual de fácil Ahora sí te pueden dar los arcos Antes Esto que ha sido yo ahora La hacían súper rápido De eso Podrías hacer así súper rápido Y esquivabas todas las flechas Ahora te las comes Vale, vale Lo han arreglado De puta madre Me parece bien Me parece bien Antes estaba muy roto Podrías esquivar todas las flechas Te disparaban con el mosquito Y no te la van De puta madre Vale, vale, vale Lo han hecho bien Vale, agro, eh Estaba guapo Porque iba súper chetado En algunas partidas Pero No me gusta que estuviera tan roto Porque está roto Si vas con arcos Es una mierda Vale Dirección de lo que atacas Vale Si le doy a no Al atacarás para atrás Se ataca hacia atrás Esto no lo había probado todavía Y es rarete, eh No está mal, eh No está mal, pero Claro, pero tengo que apuntar Es rarete, eh Hace así Y cambias O como Hace así Y ahora para atrás O hace así Uff Puede estar cheto eso, eh Hace así Y para atrás Si se empieza a pasar por él Y vas a poner atrás Y con el arco Con el arco no creo Porque no tiene sentido Pero vamos a probar No, con el arco no No Posiblemente lo cheto Sea usar esto Pero a mí no me gusta Así que ¿Qué he hecho? Desactivado todo Menos lo que era No, era Ah, comando Vale, así Tinte de color Pausariados O para los enemigos Vale, esto es para el PUP Debería activarlo Pero Me da igual Vale Bloquear Seguimiento de carretera Esto lo tengo desactivado ya Porque no me gusta Que vaya automático Toca La tecla Toca o va a correr A ver ¿Veis a las opciones? Si uno ¿Es para correr automático o cómo va? Ah, para correr automático Ah, de lujo De lujo Sí, sí, me gusta Sin eso desactivado Como que A ver Estoy para que vaya andando Vale, vale Este antes no estaba Para que la montura vaya andando ¿No? Entiendo que es así A ver Quito esto Quito esto Y ahora Para correr Ah, no Jaya Que no puedo correr aquí Y andar va igual A ver, a ver Tengo que salir de aquí Vale, a ver Si corre Y tengo que mantener pulsado Y para andar Va al trote Andar va al trote Vale Y ahora Se lo activo Al correr Va automático Eso está de puta madre ¿No? Solo de una vez Y ya está Eso me gusta Me gusta A mí lo de mantener pulsado Pero no me gusta Prefiero hacer así Y luego solto ¿Vale? Y lo de andar Es para que ande De verdad No para que vaya al trote Para que vaya siempre al trote Así O sea, andando Como en paseo No sé, eh A ver Lo de correr, sí El otro Es que he metido cosas ¡Ujú! Colorte la mira ¡Ujú! Colorte la mira Cojito, eh A ver El no El no Va despacito No, me gusta Me gusta que ande No sé Me gusta que ande Vale Lo del color de la mira Ojo, eh Que ande Zoom automático No toco nada Mostrar siempre la mira Así Y ¡Oh! ¡Oh! ¡Cian! Esto es la polla Este color es el mejor En shooters Gente ¡Uf! Rarete, eh ¡Buah! Pero mira cómo se ve ¿Eh? Es el mejor color ¡Eh! Pero se me ha quitado ¡Eh! Está ¡Uf! A ver A ver se ha puesto Este color es el mejor, gente Me diré que no Mira, mira Hasta en verde Encima de verde se ve Aunque haya tanta vegetación Se ve ¡Uf! Pero ahora se me hace raro verlo El El otro color Ese color es bueno Y el otro bueno es el verde Típico A ver, vamos a ver A ver rojo Rojo no es malo Pero No sé Rojo no A ver Amarillo puede ser bueno Pero Camufla A veces, ¿no? El amarillo no es un buen color El amarillo no es un buen color Ese amarillo tampoco Vamos a ver Ya que estamos Lo vemos Pero este es peor Este es peor Este nada Ese nada El azul cien El azul oscuro tampoco es buen color Es bonito Pero Bueno, no se ve mal Pero no Para las mirillas El mejor color Es el cien Os lo digo yo Que juego shooters Gente Molado Molado También color de mierda Vale Era sucia A ver como se ve el blanco ahora La diferencia Ahora me estoy acostumbrando A ver lo de colores Como era blanco La verdad es que blanco mola Uff Estoy demasiado acostumbrado al blanco La gente Uff Estoy demasiado acostumbrado al blanco Estoy capaz de cambiar ahora el color Un momento Si se puede desactivar la mira Espérate Muestrar siempre la mira Le da que no Y se sigue viendo En que momento desaparece Ay, por eso Cuando tienes la arma guardada Claro Si sacas el arco Si sacas el arco Por ejemplo Estás apuntando ahí No Que sea siempre Ya estoy acostumbrado a verla Y Y cien Buah, gente Se me hace raro, eh Que lo voy a dejar en blanco Uff Me lo voy a dejar Me lo voy a intentar acostumbrar Pero aquí sí que tengo acostumbrado A verlo en blanco Que Es que no me encuentro Ni que existe Ahora me doy cuenta Que hay una mirilla Lo voy a dejar A ver Ese es el mejor color Ese es el mejor color Sin duda Se ve siempre Hasta encima del verde Este es el mejor color Este es el mejor color Tengo un contraste Tengo un contraste Vale Vamos a ver nuestras acciones Gente Lo voy a dejar en un momento Pero creo que el blanco Va a ser el mío Mostrar experiencia Vale Valores vitales Vale, vamos a quitar Cosa de luz Creación objetivo Vale, esto estaba siempre Vale Y aquí tenemos la opción De mando ahora Buf Miren que opciones Ayudar a apuntar Obviamente sí Si está Si está la opción Sí Porque él dice que no Si está Sí Se pone Aquí Han cambiado algo Veo más opciones No Lo mismo de siempre ¿No? Creo que está lo de siempre Sonido Está lo de siempre Creo que se activa la música Vale Micrófono Vale Ok Vamos a ver El palo fuego Habían cambiado las animaciones El fuego Lo primero que estoy viendo Fijaos La llamita del dragón Eso antes no estaba así Ahora Las animaciones Parece que sueltamos fuego A los meteritos Ha cambiado Pero lo noto igual Ese se ha cambiado Vale Y Seguramente ¿Qué es esto? Gota de mercurio What 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 is this What is this What is this ¿Por qué está bogeado? ¿Cuánto cuesta? Voy a ver un momento ¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué cojones se pasa ahí? Gota de mercurio ¿Y por qué está? Mira como es Hermano Como está todo esto así A ver ¿Y salvas también? Hermano No hombre No Otra vez no ¿Por qué? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No te creo Está todo bug Nah Estás de coña Nah No me jodas Esto con el español de lata No pasa A ver El español de lata No pasa ¿Por qué no se lo lean a los españoles? Ah no También También se lo lean ¿En inglés? No Mierda En inglés no está así ¿No? Parece que me quieren obligar a que juegue con el puto idioma en inglés Que no quiero Parece que hay gente También está en inglés Bug Parece que hay gente que quiere jugar a Ha cambiado el color de global Está menos blanco Está menos blanco Está bug Tío Me he inventado los idiomas Pensaba que iba a ser en España Vale Quiero momento lo de la gota de mercurio A ver cuánto cuesta Y tengo un volumen súper alto No sé por qué A ver ¿Será que tengo algo que va al dinero? Creo que sí Valían tres casos esto Buah Vaya mierda Ha bajado Ha bajado Ha bajado pero me lo voy a pillar Porque me hace falta Bien Vale El palo fog Gente Yo creo que es la que más han tocado las animaciones En esta La no es un poquito diferente Este sigue igual Y esto Tiene un poquito más de velocidad Parece Este parece un poquito más rápido también A ver Lo del palo de fuego Vamos a ver Vamos a probar cosas Me Tengo el paint Tenía el paint antes abierto Porque quería hacer esto Ya te he pensado probarlo Y Vamos a probar estas Las voy a poner a full Y a ver si han cambiado A ver Lanzallamas Lanzallamas Lo noto igual Pero creo que la llama es diferente ¿No? Lo de los FPS Gente Lo voy a poner Esa animación ha cambiado Creo Esa la que ha cambiado Esa se nota un huevo Han cambiado todas El palo de fuego La han cambiado entero Ese se nota un huevo Mirad Atentos Esta se nota un huevo Está guapísima Está guapísima Pero que pena que no se use Se nota El palo de fuego se nota Los cambios Vale Voy a poner como lo tenía antes Bueno Luego lo cambio Luego lo cambio Más armas Arco ¿Qué habéis hecho? No sé si han cambiado La lluvia Se ve más o menos igual No sé Más armas Hacha Esto sigue como siempre Esto como siempre Esto como siempre Este Está bug Está muy lento Tiene mucho delay Y este Esa habilidad ya no golpeaba el suelo Antiguamente golpeaba el suelo Cuando hacía eso Siempre dejaba aquí Un boquete Bueno A lo mejor no deja boquete Ni el ataque pesado ¿Qué pasa? Ya no deja boquete Ah mira Ahí está Está bug Mira ¿Qué pasa? No golpea No sé Está bug Está bug Movimiento del sigue igual Del media Más armas A ver ¿Qué más? Esa no han cambiado el sonido Esa no han cambiado el sonido Vale Al disparar el escudo No han cambiado el sonido ¿Qué más? Tenemos esto Misma animación Misma animación Misma animación Vale En el mangol Entiendo que no han cambiado nada Porque es la última vez Me han metido Vale Destral Han cambiado Brito es igual Vale Vale Parece que no han cambiado nada De Destral Ahora esquiva para atrás Ojo Así Bueno Entonces han esquivado para atrás No me acuerdo Del hielo Del hielo Puede que me hayan tocado algo Vale Aparece instantáneamente eso La contiene es igual Y la lluvia Creo que me podría cambiar La ha cambiado un poquito Han metido el halo ese Por los lados Vale Es decir Lo que han cambiado Son efectos visuales Solo ¿Habrá han cambiado Alguna cosa de aquí? Vale Aquí no creo que ha cambiado mucho Habría que ver los cambios Que han hecho En algún vídeo Pero vamos De momento parece que ha sido todo igual Que más armas hay Esto que también es de magia Puede que haya cambiado algo Igual Igual Eh Os habéis fijado Mira Eh Ha visto Ponen una Ponen un puntito A quien me estás apuntando Ah Y eso entiendo Que es el color este Entiendo que sea el color este Que por ejemplo Pondría Azul por ejemplo ¿No? Y cambio a azul Ah ¿Ves? Para que tú sepas A quien estás apuntando Vale Pues como es azul Le vamos a meter Contraste a blanco De este a mejor ¿No? Queda mejor a blanco ¿No? En ese caso Vale Bueno Aquí nada más ¿No? ¿Qué más armas puede haber Con ya? Esta ¿No? Igual Esa 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 ¿No? El void Void Que han veo Vamos a ver Igual Vale Han cambiado algunas El palo fuego ese Como se nota Vale gente Eh El tema de la ruleta Creo que habían cambiado Han arreglado Algunos iconos De algunas armas Supuestamente una ruleta O algo ¿Cuál será el botón de la ruleta? ¿Cuál será el botón de la ruleta? A ver Ajustes Mociones Teclado Han añadido también lo del mando Ahora lo probamos Vale Vale Hay control Cuerpo a cuerpo Y melee Habidades con el tal Esquivar con la B Muchos controles Uf Raro Vale Vista libre Lo tengo bien Eh Cambiar arma Tal 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 Eh Social Menús radiales Vale Menús de actividades Conjunto de equipo Uh-huh Modo grupo Presencia Peligro No sé muy bien Que lo que han cambiado No sé cómo se sacará Pero a lo mejor solo para el mando Vale Vemos las skins Y probamos un poquito el mando Me meto en opero con mando Uf Ostias Duro, eh Veremos Si veo que está bien Me meto Si no Ostia, duro, eh Vale, gente Temporada Primero de la temporada De la experiencia Y tal Bueno, vamos a hacer un vistazo Primero aquí Cofre de viandas premium Caja de protección Vale Bueno Tintes 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 Vale Es de la skin gratis Disciplos de Rackle Materias Vale Aquí Un espadón El cofre de artesanías Modeon Cosas que no valen dinero Que es súper barato Y fecho Bueno Mierda Todo Los imaginarios Unos guantes que no están mal De vacío Y tres mil pavos Pay to win Vale Ah Un cepo Asesoría en montura Ah Un cepo Gratis Está guapo Está guapo el cepo Está más guapo lo gratis Que lo del pago Y más que la del zorro No tiene mala pinta He visto su cara Pero todos conocen su tal Su cara Gemas De cada tipo Una gema de cada tipo Me Que mierda Báculo isnia Parecía el báculo de azot No está mal Botas del credo Vale Anda Este es el zapato Que hemos visto Que era el armadaño Que puede ser De las armaduras Era la que mejor estaba Hemos visto Es gratis Está aquí En el Season Pass No está mal Vale Marca de fortuna Tengo unas cuantas Marca de fortuna A lo mejor me llega a pagar Una skin Cuando tenga todas Las del Season Pass Esta rodera Esta rodera me mola Esta rodera me mola El diseño Tinte uva Y el mangual Me gusta también el diseño Así redondito Qué guapo Está bonito Unos guantes Que saben cómo es la skin Y matriz de joyerí y tal Que a poca gente Lo hace falta ya Una caña gratis De puta madre Y una espada Que tiene buena pinta Bastante rara Bastante rara Así de negro Pero Tiene buena pinta La caña De La caña de chocolate Te iba a decir Qué coño estoy pensando Yo Tengo hambre gente La caña De color negro Una hoz Un báculo de vida Un rarete Pero está guapa Bueno Lo demás es que ni lo miro Gente Lo demás es lo de siempre Diagramas Potenciadores Viales Lo más interesante Es la marca de fortuna Lo demás es que es Todo Mierda ¿no? Señor cromático También interesante Salud de celebración De gesto Arco del cultismo Calza de discípulo Tiene buena pinta Tiene buena pinta Lo gratis Gente Lo de pago No merece la pena Mejor tu navegación Astronómica Con este elegante Sextante Vale Muebles Vale Cuchillo Ah bueno También habrá misiones De temporada Ojito eh Hacha El hacha no me gusta Mira Precisamente de pago No me gusta Votos de elegido Estas si me gustan Están bonitas La lancita No está mal Y estos guantes negros No está mala skin Si es toda negra Está guapa Y con las armas en negro Pues está bastante guapa La skin Y esto también tiene buena pinta Tiene buena pinta La dos esquina De pago Y la gratis Tiene buena pinta Dinero Un cráneo de oso Para la montura Puede estar guapo Anda Y el fénix Es de los últimos Se consigue en el season En el season pass Jugando De puta madre Bueno Así lo podemos probar Jugando lo consiga Muy bien A este amuleto Le quiero eh Me interesa mucho La verdad Y se puede hacer Buenas combos Si no quieres usar el destral Este se va a usar Sobre todo Para la lanza Estoque En vez de usar Lanza destral Lanza estoque Y hacer que el estoque Sea como un destral Bueno Ambas armas Sustituir esto Por el destral Por el amuleto Puede estar guapo El combo Veremos como funciona El problema es que O pierdes Protección destocada O pierdes salud Con este amuleto Una vez mejorado Pierdes una de las dos Es decir Pierdes un poquito de defensa Pero bueno Ganarás inmortalidad Que está mejor aún Piqueta Casa de elegido Tiene buena pinta Un pilar aquí Que está guapo El pilar Esta esquina me gusta Pero esta está bonita Y el gorrito este De Harry Potter Me muero también Vale Está bien Y la última página A patrones Para Bueno En mobiliario Adelix vigía Vale Un título El báculo de Azot Pasta Un yermo feísimo Y Guardia del hechicero No pinta mal Vale Season pass Los he visto más flojos El season pass Anterior fue mucho más flojo Este está Decente Podría llegar a comprarlo No creo De comprarlo Sería por los gestos Que tampoco Creo que sean tan buenos De comprarlo De comprarlo Sería a lo mejor Por las skins negras Por el manguar este Por la rodelita Por las botas estas Como he visto Bueno Pero el conjunto de negro Este está guapo Puede estar guapo Pero Ya está Lo demás No me interesa nada No me interesa Ni el inductor de Azot Tengo todas mis will Ya bis No me interesa Vale Y las skins de pagos De la tienda Serán ¿Cómo serán? ¿Esto es? ¿Cuánto era? ¿Jorse Luis? ¿Vale? Tengo que... Tengo que llamar Se llama Jorge Luis Y el otro Stacy Mario Y luego nómada ¿Eh? Quiero pillarme uno Macho Quiero pillarme Tengo ganas de pillarme Hace tiempo El Evania Creo que era ¿Era el Evania o era este? Me gustan ambos Creo que era el Evania Que me gustaba A mi Que era como la skin Como lo que llevo ahora puesto Quería pillarme hace tiempo Lo que pasa es que Esto cuesta caro ¿Qué? ¿Qué? No sé qué hecho Eh... La tienda No puedo abrirla ¿Por qué? Está bugged, ¿eh? Está bugged la tienda, ¿eh? Oye, pues no puedo abrir la tienda Tendré que hacer otro vídeo No se para No hay tiendas, ¿eh? Está bugged No va No va la tienda No va la tienda Y aquí voy a enseñar las skins Bueno, ¿qué es todo esto? La han puesto más grande Si piensas estoy ciego ¿Qué? Aquí está pues Se puede ver Mmm... Origen tienda Mmm... Debloqueado A lo mejor se puede ver Desde el... Desde mi amiga Ahora todos van con el 360, macho Desde aquí se puede ver ¿Alguien con estilo A quien le gusta la aventura? Por un momento Pensé que eras un espejismo Hagamos que tu estilo Y tu rostro perciben Creo que es esto Grand Jermuda de Almonía Creo que es esto La skin Estas son skins Aquí se ven las skins Que hay en la tienda Estas son las que están siempre Pero esta es nueva ¿Vale? Ya puedes ver desde aquí ¿Vale? Eh... Sí, es esta la skin Esta Y esta previa al conjunto A ver Se puede ver de aquí Mira Vale, no sé cuánto costará Pero imagino que caro Como siempre Esta es un poco como Armadura del Sauron No, pues se puede ver de aquí Fuera coñas, eh Se ve mejor desde aquí La skin Luego está esta skin Barbuta de no sé qué Tiene capa Joder Me he colocado Me he colocado la peor posición posible, macho Aquí Aquí A ver Ah, me tiro esta Vale, esta Los colores son muy apagados Luego se podrá mejorar Puedes poner el tinte y tal Eh... Igualmente el diseño no me mola No me gusta Luego Le hemos dicho Que estaba esta Ahora Esto es un poquito mejor Vale Es una mezcla como de la La ropa de la Isabela ¿No? Los guantes así y tal Y no sé Parece un poco Sauron ¿No? Está bien Es como ropa muy oscura ahora Como de malo ¿No? Como de villano Igual que la ropa del Isisopas Este casi como mola ¿Eh? Herrero vengativo Esto es lo del La primera dungeon Un rime Este ya lo tengo Ah, ya está Este sin más Vale Y de ligera han puesto algo Mucho ruido en la ciudad Hoy, eh Joder Este han puesto Ese Este ya estaba Este es el otro que han puesto Han puesto como cuatro sets Vista breve del conjunto, ¿no? O sea, sí Sé más No me gustan No me gustan No me gustan Esto que es Está guapo Gafas de minero Qué guapas, tú No había visto hasta ahora Mira Esto sí que está guapo Mira, es un morrión Un morrión de minero Tú, demasiado ruido En esta ciudad, ahora Armas ¿Ha metido algo? Filo de la discordia Bueno Pues lo mismo Blanco y negro Lo cero del alba Aullido del alba Ah Vale Ha metido este espalón Que este espalón Sí que tiene buena pinta Para la calavera y tal Este no se puede ver de más lejos Pero Termina en En una fiesta Como de De punta rara, ¿no? Ese está guapo Y han puesto Este ya estaba No han puesto lanzas ¿No? Me ha estado ascendente Vale Arcos De guerrero maléfico Han puesto este, ¿no? Creo que ya había un parecido Este está guapo El arco del heraldo ¿Eh? Este mira Tiene como una especie de achita Vale Mosqueta se ha metido alguno De guerrero maléfico, ¿no? Pero este ya estaba, ¿no? Es que no sé Ordina de retorciar Creo que es este Uno de estos se ha metido Cañón aleluya Alguno de estos se ha metido Vale, no sé Ya haré un vídeo Desseñando los skins bien, ¿vale? Poco lo caso Este tampoco estaba antes No sé cómo enseñar Lo macho y que se vea Ahí está Vale Escudos No se puede ver Las skins así, gente No sé muy bien Si está en la tienda o no Imagino que sí Vale, gente Vamos a probar el mando Vamos a probar el mando Lo enciendo ¿Encien ahora primero? Tendré que reiniciar Ojito, se viene ¡Bof! Lo primero que ha hecho Lo primero que ha hecho No va a defenderse Vale, estoy jugando con el mando O sea, se tumba solo Se tumba solo Se tumba solo ¿Por qué? ¿What? Se tumba solo Vale Con R2 Hubiera sido un poco el control Pero va mal, ¿eh? Se tumba solo Por algún motivo Se tumba solo Cuando gira hacia la derecha Se tumba solo Como que lo detecta así Limando Qué raro Mira, mira Lo hace No estoy tocando nada El joystick Yo estoy izquierdo solo Mira ¡Oh! Se tumba Nada, no había podido jugar Hostia, qué putada Bueno, os digo un poco Con los controles Como son Vale, comando Si os interesa Yo tengo bug Mira Cuando paro Se tumba Yo así no puedo jugar Vale R2 Es apuntar Y mira cómo gira Pero está mal hecho esto, gente Mira, mira Se me... Mira, mira, mira Estoy girando con el... Hacia la derecha Se que ha atascado, mira Se que ha atascado Esto va mal, va mal, va mal Va mal, va mal, va mal Gente, esto va mal Esto va mal, va mal Mira, mira Estoy girando con el... Yo estoy a la izquierda Y este a la derecha En cierto punto Si viene un poquito hacia atrás Y gira un poco hacia la derecha Se atasca Mira, mira Se atasca, se atasca Se atasca, deje de girar Nada, esto está mal hecho Bueno, R2, gente Mejor si se toma R2 Bloquear R2 Pegar Es un poco... Si mantienes... Pues eso ¿Vuelve fuerte o... O de ligero? R1 Lo voy a decir... Estoy jugando con el de equipo Lo voy a decir como el mando de play ¿Vale? Es que yo me aclaro mejor Bueno, a ver Lo digo como el de equipo Coño, me sigo jugando Pero no me sé cómo se llaman, tío A ver, LT ¿LT? El L2 de toda la vida De la play Bloquea R2 O RT Pega L1 O R... L... Ah, no Lo estoy diciendo mal Ah, LT El solo de atrás Vale, bueno L1 L1 de la play No hace nada L1 de la play No hace nada ¿Qué hace? L1 de la play No hace nada R1 de la play What? What? ¿Qué ha hecho? R1 de la play No hace nada La X de Xbox O cuadrado de play No puedo jugar así, gente Se toma todo el rato El cuadrado no hace nada Triángulo Pega También La B Corre hacia delante Y la A salta Con las flechas No hace nada LT RT No hace nada RT usa el mando What? Usa el latón Ah, y la habilidad Y quiere cambiar el conjunto Vale, ya he abierto eso Sin querer Está bug El mando ¿Eh? What? Hermano, esto está bug No sé A lo mejor porque Hay que iniciar Antes No sé Bueno, gente No sé No sé A lo mejor por el mando No sé Qué más decir Nos metemos en ¿Qué es esto? Picado Joder, todo ese mensaje sale ahora Sale todo esto ahora Duelo, invitación a música Está guay porque se ve muy grande Y tal Pero está para todo el texto Vale Vamos a poner Winter Winter Dede Dede Ya está No sé Vamos a ver A ver si invita a alguien No sé qué está haciendo A ver No entro yo grupo No sé ni cómo va Está aquí ¿Vale? ¿Y esto lo han cambiado? No O sí 6, 10 No ha cambiado, tío Esta probablemente tiene sentido Lo del Lo del morador ¿Le han cambiado? Es esta Pero habrán Me he hecho recompensas Que me deje la pena, ¿no? 5, 90 ¿Es esta la raíz o es otra? ¿Cuál es la raíz? ¿Es esto? ¿Cuál es la raíz? ¿No es esto? No No, no tiene pinta, ¿eh? O sí Proba de temporada No es, no es No es Y aquí nadie imita A ver Voy a poner Winter Healer A ver Si me imitan con Healer Puedo jugar Puedo jugar cualquier rol Así que me cambio Voy a poner Wintertank Voy a poner todos los roles Esto Luego no sé Para que me imitan Wintertank No sé No sé, tío Está rota la lanza, ¿no? Está rota la lanza, ¿no? La lanza está rota, ¿no? A ver Es que no sé, no sé Bueno, haré un vídeo Habré un vídeo Y se anda donde se consigue cada cosa, gente Lo voy a dejar por aquí Aquí nadie me invite ni nada Vamos a ver dónde se consigue todo Creo que el hache se consigue la raíz Y la lanza No tengo ni puta idea Y el resto de piezas No tengo ni puta idea Ya miraremos, gente Lo voy a dejar por aquí En un caso se agradece Nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Hasta la próxima, amigos Un abrazo